No funcionamos, lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos, pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida, pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los fallaquesos no se olvidan, a nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo pongo el creepy, para variar en la playa, en R.D. Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre, yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuánto tiempo me gastaste, intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero al fin no Nuestro amor te odia Pero que sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos, solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda con mi cel, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no termen la cama, nos entendemos Es una porno, a mi me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Bebé Fija la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums La melodía con la calle Tony Dice Baby dame la señal Si me sigues mirando así Te voy a besar Te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar No No Porque tú no eres como Otrano Tú eres diferente Viviendo la vida loca Siempre en toda la corriente Tú haces lo que a ti te dé la gana Gana Siempre picheame, no siempre reo llama Llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher Una bicha, una pitcher Lowkey en la switch Lo que queme la quita La bipillao pa' treinta Yo soy violenta, soy violenta Hace rato te estás mirando Me di cuenta, yo me di cuenta Ellos sabemos que tú Así que no seas tonto Chico no le mientas No te viva la película Que ella es la película Y de la que no se renta Sube ese culito y te comentan Una bad bitch Girl de los noventa Esa carita agridulce Es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela Y rompértela Pa' pa' tu concha Y voy a echártela Si tu amiga quiere Pa' invítala Pa' invítala Que se va a hacer Pero yo no quiero otra No, tú eres diferente Si tú fueras una hora Pues que me lleve la corriente Cosa loca a ti te la gana No, no, ah Siempre pinchea Menos en correo Llama, llama, ah Tú eres de las que sale Tal de la noche Pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada No te dice nada Hace lo que quiera Hace lo que quiera La calle prende en candela Y el tente es pa' andarse Prefiere a sola tocharse Eh, eh Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Oh, oh Tiene toda la disco mirando Eh, eh Porque tú no eres como Ya, no Tú eres diferente Ay, ay Y vengo a la vida loca Siempre en contra de la corriente Ay, ay Cosa loca a ti te la gana Gana Ah, ah Siempre pinchea No sé el perreo Llama Llama Ah, ah Yeah, yeah Ay, eh Bad Bunny Baby Bad, 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 bad Ey, ey Tony Dice Tony Dice Eh La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny Baby Bad, 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 bad Ey, ey La melodía con la calle Y es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas sí le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien Con mis amigos Nunca discutimos Lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol Lo tapo con un dedo Sus labios Los ojos lucen de rojo No vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Yeah, 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 yeah Todo parece estar bien, pero nada es lo que parece No supe darte mi cien, aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracasé, todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo si tú no me perteneces Abuela me lo dijo, el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mis mensajes Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo, ni va a chingarte como yo Que ahora quiere que me quede tranquilo Si un higüeputa me choteó en medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pastos pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós, a ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Santa Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.